Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos así es el nuevo MG Cyberster de producción y bueno, como sabemos estas fotografías llegadas precisamente desde China dejan descubierto la estética del próximo nuevo vehículo deportivo de la línea de MG y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde que la marca automotriz británica MG decidiera poner punto de final a la producción del modelo TF allá por el año 1011 la firma automotriz británica nos volvió a disponer de un coche deportivo en una gama de coches que sufrió grandes cambios luego de la adquisición de esta marca por parte del conglomerado automotriz chino SAIC y bueno, sin embargo parece que aquella ausencia bastante prolongada dentro de poco se cubrirá con la llegada de un ilusionante coche biplaza descapotable anticipado en el mes de marzo del año 2021 el MG Cyberster y bueno, ya el año anterior MG volvía a promocionar el lanzamiento de su coche escapotable con un video de lo más interesante en el que se podía ver algunas claves estéticas del coche de producción dejando entrever sus formas así como sus grupos ópticos estilizados, los pilotos extendidos en horizontal así como unas puertas de tijera que parecen sacadas de un coche Lamborghini todo ello con unos voladizos cortos, un capó alargado, llantas con dos tonos y lo que parece ser un techo de lona retráctil pues bien, ahora ya se puede contemplar el diseño definitivo sin ningún tipo de impedimento y bueno, esto es así ya que la versión de producción de este modelo llamado Cyberster que probablemente puede que reciba el nombre MGC se filtró una vez más, primero fue la red social china Weibo la encargada de sacar una fotografía en la que se podía ver al nuevo integrante sin nada de camuflaje bueno, todo así indicar que esta fue tomada desde unas instalaciones de la marca automotriz en China y en ella se puede ver una unidad de color claro con su techo plegado poseyendo arco de protección antivuelco, un llamativo difusor y unas luces traseras inspiradas en la bandera de la Yunong Jack y bueno, ahora llegan unas fotografías mucho más reveladoras procedentes precisamente del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información precisamente China sin duda alguna, se brinda el mejor vistazo se brinda el mejor vistazo hasta el momento del coche capotable totalmente eléctrico de la icónica automotriz Morris Garage gracias a este llamativo color rojo cuyas medidas son filtradas son estas que son de largo tiene 4,53 metros de ancho tiene 1,91 y 1,32 tiene de alto con una instancia de eje que tiene 2,69 metros y bueno, si hay que fijarse bien en la detallada si hay que fijarse detalladamente en la mencionada imagen surgida de Weibo se descubre que el volante por su ausencia lo cual tiene su explicación en otra imagen filtrada con anterioridad y bueno, en ella se puede apreciar uno al estilo Tesla es decir, un yugo de lo más llamativo que parece que se ofrecerá junto a otro volante también tradicional cuando este coche llegue a los concesionarios bueno, por encima de este se puede contemplar una gran pantalla curvada que dará vida al cuadro al tablero instrumento digital como al sistema multimedia bueno, las pequeñas levas detrás de su volante están también presentes y lo mismo sucede con los botones físicos ubicados en lo que es la consola central y bueno, se espera que la encargada de dar vida a este descapotable sea la misma plataforma del MG4 una arquitectura capaz de albergar variante de un solo motor y con tracción trasera así como de varios motores con reparto de la energía de dos ejes y bueno, aún es pronto para conocer cuáles son sus especificaciones que es probable que el tren motrista el ya mencionado coche compacto haga acto de presencia ya sea la versión de 170 o la 204 CV con otra mucho más prestacional pensada para una posterior llegada y bueno se espera que su presentación tenga lugar para este mismo año 1023 con los primeros ejemplares listos de cara al año 1024 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao